Este año van a ser 268 más 20 millones para el Centro de Activación Comunitaria Tijuana, 10 millones para el gimnasio de deportes en San Quintín y 10 millones para el gimnasio de usos múltiples Rosarito y todo lo que podamos seguir nosotros piscando allá en la federación, que serán recursos extraordinarios. Esto muestra claramente el interés que tenemos y que Kiko Vega tiene para seguir todos nosotros cosechando muchas, muchas, muchas medallas. En el guión, en la división de 116 kilómetros de bala con una marca de 19.30, haciendo historia para México y por su vida. De tiro con arco, de escuchar con el debido respeto y atención oro, también oro por equipo y plata en equipo. El mensaje que a continuación dirigirá nuestro... ...de Jopota Castro que indica unas palabras alusivas... ...todo el esfuerzo, todo el... ...un fuerte y cariñoso aplauso por favor a todos... ... ...